La etapa del Atlas de la mano del grupo Orlegui es quizás una de las mejores cosas que le pudieron pasar al conjunto rojo y negro ya que además de los campeonatos de liga llegaría la oportunidad de volver a participar en un torneo internacional siendo el primero en la confederación norteamericana y es por eso que hoy traigo para ti la primera participación del Atlas en la liga de campeones de la CONCACAF así que sin nada más que decir, comencemos Luego de llegar a la final en la apertura 2021 ante el club León Atlas, que en ese momento era dirigido por Diego Coca automáticamente calificaba a la fase de octavos de final de la liga de campeones de la CONCACAF el Atlas de esa final cambió de entrenador el encargado de dirigir al Atlas en su primer torneo en la confederación de norteamericana sería Benjamín Mora además de confirmarse la llegada de un nuevo refuerzo para el cuadro rojinegro, Brian Lozano Atlas debutaría en la liga de campeones de la CONCACAF ante el campeón de la liga hondureña, el Olimpia el partido de ida celebrado en el estadio olímpico metropolitano los rojinegros querían 4 goles por 1 ante el cuadro de Pedro Troclio donde en ese momento, y no exagero al decirlo la afición del Atlas quería la cabeza del míster debido a los malos resultados en la liga y ahora la golea en Honduras más aparte, la de los jugadores, que se veía mucho una tendida de cama hacia la estratega todo esto tuvo un giro de 180 grados cuando Alejandro Herrera Gordes, el dueño del Atlas hizo acto de presencia en la madriguera rojinegra ante sus jugadores y ante el cuerpo técnico donde hubo un regaño para todos y de que tenían la obligación de darle la vuelta a este resultado la vuelta celebrada en el estadio Jalisco, la afición del Atlas hizo pesar al coloso de la calza de independencia y ante todo pronóstico, con goles de Osir Herrera, Aldo Rocha y doblete de Julián Quiñones Atlas le daba la vuelta al marcador global 5 goles por 4 avanzando a la siguiente ronda en una de las noches mágicas del Jalisco Para la siguiente ronda Atlas se mediría al Union Philadelphia de la MLS en el partido de ida celebrado en el estadio Subaru Park, Atlas se quedaría con un hombre menos debido a la expulsión de Anderson Santamaría antes de que termine el primer tiempo lo que obligó a Mora a renunciar al ataque y defender el 0x0 cosa que casi logró hasta que en el minuto 86 Camilo Vargas le cometería un penal a Daniel Gasgat que aprovechó para poner en ventaja a los creceros En la vuelta en el estadio Jalisco, Atlas intentaría darle la vuelta a este resultado iniciando con un gol tempranero de Julián Quiñones desgraciadamente el equipo estadounidense reaccionaría empatando el juego y obligando al Atlas a ir por dos más para avanzar a las semifinales Para el final del primer tiempo, gracias a una gran jugada de Osir Herrera Julio Fuch le devolvería la ventaja al cuadro rojinegro pero en el segundo tiempo, debido al balón perdido por Aldo Rocha quien después sería expulsado Filadelfia empataría el encuentro y por fin dando cifras definitivas de esta forma terminando la participación de Latas en su primera conca Champions siendo un fracaso rotundo para la institución el cual Mora se hizo responsable Después de esto, el equipo del Malayo estaba obligado a calificar a la reclasificación en el torneo local lo cual logró al entrar en el noveno lugar de la tabla general con 21 puntos para avanzar a cuartos de final y ser eliminados por el subcampeón de este torneo de esta forma, salvando su proceso por lo menos 6 meses más Y bueno amigos, esto fue todo espero que el video les haya gustado si es así, denle un like, compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse, siganme en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram que las voy a dejar aquí bajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces ¡Arriba el Atlas! ¡Gracias por ver el video!